Es impresionante cuántas armas puedes guardar en tu ropa. ¿Y cuánta estupidez puede meter Raymond dentro de esto? El plan es rescatarlo también, no solo a Stein y a tu amigo. Voy a rescatar a Raymond, por supuesto, para hacerlo entender a golpes. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Es claro que no soy el único con una misión secundaria. ¿Qué es lo que te dijo Rip cuando lo acompañaste? Solo quería repasar unos detalles del plan. Quiere que asesines al anciano, ¿verdad? Es la jugada obvia, aunque es despiadada. El plan es salvar a Stein. Y si por alguna razón no se puede, Rip me mostró lo que le pasará a mi casa en el 2016 y a nuestras familias. Si Stein se quiebra, la devastación será irreversible. Estuve en muchos robos. Aunque las cosas se pongan difíciles, jamás mato a uno de los míos. Este no es un robo. Primero dejó a mi amigo pendiendo de un hilo, ahora quiere que asesines al anciano. Somos sus peones, Sara. Por favor, yo soy el ladrón, tú eres la asesina. No está pidiéndome que asesine, está pidiéndome que salve el futuro. Si por alguna razón no podemos salvar a Stein, voy a hacer lo que tenga que hacer. No, 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 no Gracias.